Hola, buenos días, pues un libro de firmas, esta vez en tonos beige, blancos, lilas, sobre todo predomina mucho lila y ha sido pues ha sido escogido por la niña, la comulgante, la niña que hace la comunión, ella ha pedido la portada así con la muñequita esta, le dice que se parece mucho a su vestido con la corona de flores y la cinturilla y eso, luego la etiqueta con su nombre y unas 3 o 4 flores, no quería más, le he hecho un bolígrafo a juego y bueno, empezamos desde el principio, son los papeles de Cora Project, mi primera la comunión, tiene unas muñequitas preciosas, aunque la cría pues ha escogido esta, pero las muñecas son muy bonitas, son unos papeles muy bonitos, tiene 6 dibujos, los cuales se repiten, hay 2 dibujos, 2 de cada dibujo y bueno, son 12 x 12, 30 y medio x 30 y medio y bueno, pues vamos allá, a ver si se os gusta, lo del lacito este es porque hace juego con este y yo había pensado en ponerle el boli que le he hecho a juego, atárselo aquí con un lacito, pero como la niña tiene muy claras sus ideas, primero le quiero preguntar a ella a ver si lo quiere así, de ser así pues iría esto aquí pegado y luego he hecho un lacito así para sujetar, porque yo pensaba ponerlo dentro, pero la verdad que aquí se ve bastante bonito, bueno este papel si que no es de Cora Project, los de adentro si, bueno os acerco, esta es pues la tela así un poquito como de lino, lleva la puntilla en cartulina de 250 gramos, la cintita esta de raso, la muñeca este papel es de Amelie y bueno, el nombre está hecho en madera, son letras de maderas que se enlazan entre sí, van sueltas, pero vamos que una vez que pegadas, dan el efecto de que está todo en cursivo, lleva una blonda debajo de esta etiqueta, que estas etiquetas si es de, ya de la colección mi primera comunión niña de Cora Project, y ya las flores, las flores, pues una de estas, esta la he sacado con uno de los papeles y esto de los recortables que hay, tiene una hoja, tiene pues las niñas con algunos tags, y en la otra, pues tiene unas tarjetitas, y pues las flores recortables, estas tarjetitas ponen mi recuerdo con mis amigos, mi familia, todo eso, luego va recortado en un sobrecito, para que lo vayan poniendo en función de las fotos que quieran poner, bueno llevo una anilla con, de 8 y poco más, vamos a ponerlo así, la primera parte, llevo aquí la hoja que pone mi primera comunión y un marquito para que ponga ella su foto, no se como ponerlo para que se pueda ver bien, la primera página, pues lleva su etiqueta, su puertecita, que tanto gusta, los papeles son delicados y son muy bonitos, esta es la troqueladora, la que trae el aparatito de Fiskar, que la verdad en un primer momento no me gustaba mucho lo de las flores, pero ya he puesto así, pues creo que hasta luce bien, y como el libro de firma, al ser así, muy sencilla la portada, y la cría la he querido muy sencilla, pues tampoco la he querido recargar mucho por dentro, con puntillas y eso, entonces creo que lo de las flores aquí en el lateral queda bastante bien, y se lo he puesto pues también como detalle aquí en las puertecitas, esta es la primera puerta, pues la segunda lleva este desplegable, detrás donde va para poner la foto, se lo he hecho más alto, de manera que tape las flores y se vea un poco el efecto de la flor, porque si no debajo con el papel decorado pues no se ve, esto es una de las tarjetitas que trae, para que puedan apuntar pues los detalles que quiera poner la cría, y va con imanes, perdón, le tengo que parar que me da una de estos nudos, bueno, esta es la tercera entonces, que va así con esta cintita, y luego va decorada la primera con uno de los papeles, las flores que venían en una de las páginas, las he recortado y la he puesto así con este efecto, da un efecto así un poco de volumen, y bueno, la idea de aquí es la misma, esto también va con imanes, la tercera página, son como unos tarjetones, bueno, unas tarjetas, lleva a una de las niñas, mira que bonita es, he cogido una de las niñas que traen, que más se parece a la de la portada, por el hecho de la corona de flores, los papeles son muy delicados, son muy bonitos, aquí bueno, una de las coronas con mi primera comunión, y este ya pues el texto, esta es una página, que aquí arriba pues termina con un arbolito y con tres palomas, pero me gustaba más puesto así, y ya pues un texto que le pongo yo a los libros de firma, y ya pues a partir de aquí, pues ya pues para poder firmar, pues es sencillito, no es de los básicos obviamente, pero tampoco está muy recargado, creo que ha quedado bastante bonito la verdad, ya bueno, si queréis ver como lo he hecho, tengo que hacer otro muy parecido, y ese pues si queréis verlo, os quedáis, y a continuación, os lo enseño, su boli, gracias, hasta ahora, chao. Buenos días, bueno, vamos entonces a empezar con el libro de firmas, que ya hemos visto, y que vamos a hacer, vamos a ver pues como lo he hecho yo, en este caso voy a hacer una versión para chico, y bueno, tengo un poquito más o menos el material que voy a utilizar, empezamos las cartulinas Canson de 185, las tengo ya troqueladas, queda la última que la voy a troquelada, luego tenemos dos cartones, las cartulinas son en tamaño A4, y los cartones pues llevan 5 milímetros de más por cada uno de los lados, para bueno, que sobre un poquitito, que no me gusta, que quede demasiado justo, bueno, por lo menos prefiero de que sobresalga, a menos que me pida que vaya todo por igual, luego bueno, tengo esta cinta de adorno, es pues como una tela de saco, pero en blanco, para combinarla con estos papeles, los papeles son de Daica, no viene en la colección entera, bueno, esta es una maderita que es de del Teddy, que son buenísimas estas maderas, y bueno, los imanes que vamos a utilizar, y ya las troqueladoras, en este caso he utilizado esta troqueladora de Fiskar, con este motivo, bueno, estas son, bueno, lleva la base, se quita lo que es el cartucho, si soy capaz de quitarlo, viene con sus palitas así cerradas, y cambias el cartucho, según el dibujo que quieras utilizar, yo tengo esta y el de las flores que hemos utilizado en el anterior, y bueno, como pegamento utilizaré el Taki, y luego, a ver, un momentín, que me lo he dejado aquí, luego tengo esta que es cola para manualidades, que es con la que hago generalmente, pues las cubiertas y eso, o en caso de que tenga que utilizar mucha cola, pues tengo aquí este galón, que es de 6 kilos, y es cola blanca de carpintero, es, no tiene casi agua, es súper densa, esta ya va conmigo ya, pues un montón de tiempo, ya me quedará, pues, litro y medio por ahí, y luego, bueno, las otras troqueladoras que utilizaré, la de esquina, y esto para poner las fotos, y bueno, ya luego el cúter, la regla, las tijeras, y eso, los papeles, pues son de Daika, de esta colección de este año, de, bueno, pone un día especial, a ver si pone el nombre, bueno, pues vamos a ello entonces, que hago yo primero, en este caso por lo menos, como van troqueladas, vale, al ir por troqueladas por este lado, y por aquí van a llevar anillas, entonces, para, o tomo la medida de un centímetro y medio que dejo de espacio, o directamente abro, hago ya los agujeros directamente, y luego ya decoro, pero en este caso, bueno, vamos a dejar lo que es un centímetro y medio, para poder poner los papeles, por lo tanto, nos queda de este centímetro y medio hasta el troquelado son casi 27, el papel que voy a utilizar, va a ser de 26 centímetros y medio, o un poquito menos, os voy a enseñar, como, bueno, como utilizo yo esta troqueladora, no tiene nada de especial, la pongo directamente aquí, en este borde de aquí, para que me termine el circulito completo y no se me corte por la mitad, hay que comer espinacas para usarla, y luego siempre hay que dejar uno dentro, vale, saco dos, tomo la medida, dejo uno dentro y me queda justo, aquí, igual, dejo una por dentro, esta última, la dejo puesta dentro, tomo la medida, que calce bien, aquí lo pongo en el tope, y aquí, y aquí, igual, ajusto bien para que toque en el tope, bueno, baila un montón el móvil, pero lo siento, veis, y me queda el circulito completo, no se me corta. Vale. Pues entonces, voy a cortar ahora todos los papeles, que voy a utilizar para hacer la base. La troqueladora esta, pues ya os he comentado, que va un poco desviada, un poco torcida, entonces si la pongo desde abajo, entre que yo soy zurda, y entonces al ponerla así, me cuesta, porque tengo que hacer así para cortar, y que esta desvía, pues entonces la pongo así, empiezo desde lo que sería la parte de abajo, a cortar, y desvía un poquito menos. Pues, voy a tomar medidas, voy a cortar, y ya mismo, os enseño como lo hacemos el resto. Bueno, ya tenemos los papeles cortados, vamos a hacerle las esquinas, que luego se me olvida hacérselas. Vale, ¿cómo las he cortado? Pues nada, sencillamente, como os había comentado antes, he cogido la hoja, tomo la medida a un centímetro y medio, tomo la medida aquí, ¿vale? Y queda aquí en el bordecito, en el filo del troquelado. Vale, y ya le corto 5 milímetros menos, de manera que queden, pues 2 milímetros, 2 milímetros y medio, de borde arriba y abajo. A ver, la puertecita mide, bueno, he cogido lo que es el canto del A4, de la cartulina A4, la he cortado por la mitad, he quitado un centímetro para doblar y he troquelado, ¿vale? He hecho aquí las marcas, donde voy a cortar para poner las pestañitas. A ver, que coja la tabla. Vale. Tomo la medida entonces de donde voy a poner el folio, esto lo hago yo de pie, porque yo si no corto de pie, no soy persona. Arriba mangas, que me encortan un montón. Cómo no te esto, el invierno, el frío y la primavera, que todavía no es primavera. Yo adoro el calor y esto de llevar mangas, para mí, es lo peor. Mangas, pantalones, calcetines, guau, qué asco. No soporto yo mi piel, necesito que esté libre. Tanta cosa. Bueno, y aquí vamos con el otro lado. Bien, aquí al centímetro que hemos dejado, lo corto un poco biselado, esto, entra por aquí, así, ¿vale? Lo corto un poco biselado, esto, lo corto un poco biselado, así, ¿vale? No lo dejamos, todo a ver, así. Está igual, a ver. Sí. los sujetos doy la vuelta un poquito que está aquí lo recortamos ahora pondremos los imanes los imanes los sujetos con un trocito de cinta de doble cara y ahora de aquí hasta aquí corto en el centro y voy desde la esquina hasta donde he hecho el corto por lo tanto lo haremos así un trocito y otro trocito creo que acabo de dejar los imanes aquí ¿no? así aquí ay madre santa voy a poner un poco más en el centro y ahora el siguiente lo ponemos con el papel por debajo vamos a calcular bien y ya lo tenemos aquí pegado y ahora pegamos el círculo del medio y ahora ya está no necesita más bueno si un poquito aquí y ya está y ya está y ya está y ahora le ponemos la unglita aquí ahí voy al primero hecho la cascada la cascada he cogido entonces de 12 por 16 voy a recoger un poquito esto he cogido unos rectángulos de 12 por 16 he troquelado aquí la parte de abajo y le he dejado aquí pues un medio milímetro poco más para ponerlo de esta manera aquí 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 este así y este así así un poco más aquí en este borde y luego creo que lo he puesto aquí más o menos esto para que los se ha interrumpido volvemos tomamos las medidas esto lo voy a a esta altura y que sobre estos dos puntitos de lado al final para ya tener que tomar biodramina entre que es un álbum marinero y el móvil que no para de moverse tener preparada la biodramina por si acaso jolín que mal veo con tontas cuerdecitas pues lo mismo que hemos hecho antes ya os he dicho las medidas 12 por 16 cortamos en el de 16 troquelamos y aquí con medio milímetro tenemos vale ya están estos colocados ahora pondremos el imán vamos a poner un imán por debajo y ya se ha pegado los otros imanes otra vez para buscar y ya está y ya está en el de 16 y ya está en el de 16 y ya está en el de 16 aquí y el otro era aquí detrás esto ya lo he protegido le he puesto pegamento y luego le he puesto la cinta de doble cara para terminar de pegarlo seguimos poniendo la cinta de doble cara para poder pegarlo luego de la cartulina vamos a forrar lo que es la portada la portada la vamos a hacer con el faro voy a hacer otra cosa voy a hacer lo que hice en el otro para subir esto pues como se ha quedado un poco de pegamento aquí pues yo sencillamente con la toallita se me quita corto esto ahora vuelvo vale pues entonces voy a coger esta por no coger el galón ese y echarlo en un cacharrito de más luego os enseño cómo preparo yo la tela está la arpillera para ponerla en los lomos para poder utilizarla porque si no entre que se tuerce todo si la echamos mal con el pegamento en cuanto queremos estirarla y que además se queda como transparente se ve así como el color del cartón debajo pues no se queda bonito entonces yo la preparo está blanca no no lo voy a preparar porque ya va a ir forrada y es mucho más recia que la arpillera es como plastificada voy a ponerle cartulinas a esta y 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 ahora cortamos lo que es pues la regla del un y medio y 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 Bueno, mientras tenemos bajo peso la portada y la contraportada, os enseño lo que hago yo con la tela esta de tipo arpillera o el lino, esto es más bien tipo lino, pero bueno, lo que hago es pegarlo de un papel, un folio normal, le echo cola al folio y ya extiendo un poco lo que es esto y lo pongo bajo peso que se seque. Y ya está, queda como un papel de encuadernar, una tela de encuadernar como las que venden, que lo que lleva detrás es un folio y esto es todo lo que yo pongo aquí, hago la portada y ya luego pues lo pego así, se pega ya con cola y queda estupendo para poder trabajar con él. Ya es recortarlo y pegarlo bien. Bueno, ya tenemos los dos cartones secos y vamos ya a armar la portada. He cortado esto, esto lo he cortado de aquí abajo para subirlo un poco más. Esto lo pegaremos aquí y esto lo pegaremos aquí. ¿Vale? ¿Vale? Yo no sé vosotros cómo, cómo hacéis. Si lo podéis hacer todo sentada, yo no puedo, es imposible. Sé que a la Gaina una vez lo estuve escuchando y se compró una, una mesa más alta de estas de diseño, o sea de arquitectos y esto para hacer diseños y eso. Bueno, que así la pueda levantar a la altura que quiera y se sienta, pero vamos, que yo me siento y me quedo igual. Yo tengo que estar mucho más alta que la mesa. Tengo que ver la perspectiva desde arriba, no la puedo ver de lado. Si tenéis algún truquillo, yo soy incapaz. Tengo que verlo desde arriba. Fijaros que la unión es prácticamente imperceptible. Aquí da igual que nos haya sobrado esto, porque va pegado luego. Va pegado esto arriba. Recordando que luego en la unión irá pues una cinta. Una tira de papel. Aquí como de curación. Y habrá que esperar a que seque. Aquí me voy a tirar la vida con esta tijera, voy a por la otra. Vale, ya está cortado. Esto que es como si estuviésemos encuadernando. Estaba esto, estaba haciendo esto, pensaba que estaba grabando y total que nada. Pero bueno, en fin, lo único que he hecho ha sido pegar, ya esto lo habéis visto como lo he estado pegando. He pegado el papel, he puesto la cinta aquí y esta de aquí. Y atrás, le he puesto así, lo he forrado con este papel. Es forrar nada más, sencillo, normal. Bueno, aquí todavía se está secando. Pero vamos, si no, no voy a seguir dándole, que si no vais a tener que volver a tomar biodramina. Esto con la portada. Luego tenemos la primera página, que es esta. Vamos a seguir haciéndola. Qué rabia me ha dado. Cuando me he querido dar cuenta, pues no estaba grabando, pues nada. Menos mal que ha sido, pues lo sencillito. Hombre, este libro de firma realmente es básico, es sencillo, pero bueno. Todas hemos empezado y todas cuando hemos empezado nos ha gustado ver al detalle cómo se hacen las cosas. Por lo menos tener una idea. Ahora, le damos la vuelta y esta es la segunda, que va así y le voy a poner esto. Entonces, primero voy a doblar aquí. Vamos a marcar a un centímetro. Aquí, y a un centímetro. Aquí. Ahora, quitamos las esquinitas. Y lo ponemos así. Y aquí le ponemos este. Así. Este vamos a llegar. Aquí. Vaya Y aquí llegaremos A esto No, esto aquí la raya Madre mía, esta guillotina de verdad Que es desesperante Mirad la diferencia Si me pongo Aquí debajo del circulito Mirad la diferencia Porque la he cortado de arriba hacia abajo Esta vez Ay señor, la verdad Que rabia me Y el imán lo pondremos por detrás Mirad Esta es impresionante Da una rabia Compré una cosa de marca buena Y te sale Una cosa así Toma la medida No juego con el sentido Nuestro centro Por aquí Damos la vuelta Y ponemos el otro imán Ahí Ya podemos poner La cinta de doble cara Para pegar la hoja Esta como no va a llevar peso Con cinta de doble cara Tenemos de sobra A ver que voy a poner La tercera grande Y voy Vale Quitamos las rojas tenemos y va detrás de éste en este sentido si es por ir armando un poco portada interior de portada primera página segunda página la tercera página haremos esta en efecto este de haberla metido dentro y ya queda esta última que es la cuarta bueno vamos a ir decorando he ido adelantando un poco mangas arriba he ido adelantando un poquín y ya pues vamos a hacer esta es la que queda ya las he forrado todas por delante y por detrás para que puedan poner las fotos y ahora queda la de aquí arriba yo por lo menos personalmente primero primero troquelo lo que es la esquina para las fotos y ya redondeo la esquina pues las troqueladoras son estas sigo así como queráis verlas la verdad que a falta de la córnea pues esta va muy bien y esto de las esquinas para las fotos para mí lo mejor que he podido comprar me gusta muchísimo poner la foto porque la verdad poner papel donde van a poner la foto para que se vean 2 milímetros de cada alrededor de lo que es la foto me parece un desperdicio de papel total así voy a poner la foto y se va a ver nada más que esta esquinita 2 milímetros o menos por cada lado pues no voy a gastar un papel decorado bonito compro una buena cartulina y le pongo la cartulina ya decoro aquí y se ve monísimo no me lo vais a negar no me lo negéis ahora aquí la parte de atrás voy a poner esto aquí y luego ya pondré pues unas cuerdecitas así pues esto está esto también se ve mono esto también ya lo he forrado también por dentro esto ya lo habíamos hecho ah bueno quedaba por hacer esto de aquí quedaba por poner estas aquí solamente le hacemos las esquinas a ver si voy a poner ahora a enumerar todo lo que puede poner bueno este ha sido el libro de firma más interrumpido con diferencia vamos pero muchísima si no he interrumpido por lo menos por lo menos siete o ocho veces horrible yo creo que hasta más de siete o ocho veces se ha interrumpido al final no me voy a acordar ni lo que estaba haciendo va a empezar de niño de marinero y va a terminar de niña de ballet con tanta interrupción esto así esto es la segunda esto es la portada que quiero yo no sé yo si ponerle algo así aquí pues vamos con esto entonces vamos a ver que me organice yo entonces he cogido esto pero no estoy yo muy segura de usarlo voy a probarlo y voy a verlo directamente en la cámara a ver cómo se ve que hay veces que así es como compruebo si algo realmente me gusta o no que se ve A que son buenísimas las letras estas. Esto es por ponerle banderines, aunque estoy un poco cansada de las banderines ya. Esto lo voy a poner aquí. Vaya, ya me he emocionado pegando, si no he puesto todavía las anillas, ay, madre mía. ¿Ves? No se puede interrumpir tanto. Venga, os enseño cómo poner las anillas ahora mismo. Bueno, vamos a poner las anillas. Entonces, vamos a medir. 21, la mitad, 10 y medio. Es que está esto justamente delante. Vale, pues 10 y medio. ¿Vale? Marco con mi lápiz. 10 y medio. Voy a marcarlo un poquito más abajo. 10 y medio. Ahora, aquí tenemos la marca del centro, ¿vale? Que es donde tiene que coincidir el centro que hemos marcado. A ver, que vea yo derecho. Ahí estamos. 10 y medio. 10 y medio de aquí coincide justamente acá. Ponemos aquí el tope. A ver, que complicado es esto para que se pueda ver en la cámara. Aquí, ahí, ahí. Voy a hacer una, a ver si no me equivoco, porque como estoy torcida. Aquí he puesto el tope, lo llevo hasta el fondo. Vale, y me quedan los 8 que quiero que quedan en el centro. Voy a hacer estas como llevan relieve. Paso de aquí hacia acá por si quedara algún trozo de papel que me hiciese tope y ya me cambiaría la posición. La posición de las, de las perforaciones. Ahora, a ver si lo he hecho derecho. Mira, desde ahí se veía mejor. Bueno. Vale, han quedado todas perfectas. Bueno, aquí ahora medimos. Este, que es un poquito más largo que el Lina 4. Esto es 22. 22, por lo tanto, 11. Vale. Tomo la medida aquí y luego lo tomo aquí y queda perfecto. Esta rayita con el centro. Vale. Me cercioro que en el tope no haya ningún papel. Y a comer espinaca. Esto está. Y ahora esto, que me he emocionado. Y esto ya no hace falta tomar la medida. Puesto que... A ver, está en el tope. Ahí. Aquí sí que... Muy bien. Ahora vamos a pulir un poco donde está la tela. Y ahora vamos a ponerle las anillas. Hemos hecho 3, 6, 8. Lo ponemos de canto, así de lado. Que nos queden estos aquí. Las anillas, estas son de 1 pulgada. Cuento 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y corto aquí. Ahí está. Coloco las anillas aquí. Perdón. Coloco aquí. Pongo las hojas. Compruebo que están en el orden que quiero. Y las pongo aquí. Primero pongo las hojas. Luego pongo la portada y luego el interior de portada. ¿Vale? Primero la portada y luego el interior de portada conforme va a cerrar. ¿Vale? O sea, por el interior de la contraportada. Pongo portada por el derecho, interior de contraportada por el revés. Y ahora aquí pongo mide 1 pulgada lo cierro me doy la vuelta y lo vuelvo a cerrar despacio ahora lo giro un poco y le pongo un poquitín menos de una pulgada. Un poquito. Por un lado y por el otro. Y con esto acabamos con la maquinita. ¿Vale? Queda esto queda así y el interior de portada que queda cogido así. En caso de que se abriera las hojas no se saldrían. Se saldría solo la portada el interior de portada. Esto está aquí y me falta el niño. A ver aquí justo para que no se vea tan mucho cartulina blanca. Bueno esto ya está. Al final ha quedado así con su con su ancla aquí el alamaro aquí el nombre no hay acentos en madera así que se queda así y la portada está así ya aquí lo de la iglesia para que ponga su foto las puertecitas estas que tanto gustan la tarjetita la cascada lateral y ya lo que es el nombre o sea aquí para que ponga su nombre y eso y el texto y ya pues así ha quedado espero que os haya gustado a pesar de todas las interrupciones y del mareo pues al ser marítimo o marino pues ha ido el mareo incluido con todo el movimiento de móvil pues nada ya hasta la siguiente espero grabarlo un poquito mejor gracias adiós hasta luego besukis a todos chao 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 Gracias por ver el video.